Estaré presentándote este excelente proyecto de apartamentos en Los Cacicascos. Ya estamos en terminaciones listos para entregarte en diciembre de este año. Te invito a que visitemos el apartamento modelo donde podrás apreciar las terminaciones que estamos usando. Tenemos apartamentos disponibles de una, dos y tres habitaciones con los mejores precios del mercado. Esta torre de apartamentos tiene en su noveno piso espectaculares áreas sociales con piscina, gimnasio, área infantil y salón para eventos. Tenemos tres ascensores dando servicio a la torre y lobby climatizado y amueblado. La experiencia de vivir en esta espectacular torre la puedes tener contactándome. Soy Jané Antón de Muda TRD.